¡Suscríbete al canal! No lo sé, el hecho es que he abierto muchos frentes, he abierto muchas series y no puedo subir tantos vídeos al día, ya me gustaría subir a mí 5 o 6 vídeos al día, pero tenéis tiempo de ver 5 o 6 vídeos, podéis vosotros ver 5 o 6 vídeos, porque yo los puedo subir, ¿vale? Yo encantado, cada 2 horas os subo 1, por mí, vamos, pero podéis vosotros, así que nada, ahora que estoy subiendo Amnesia, aunque Amnesia son 6 capítulos nada más, llevamos 2, No encuentro el momento para subir SteamWorld Quest, teniendo también Slade Spire, teniendo Isaac, teniendo Kingdom Rush, más juegos que se vienen ahora de primeras impresiones, que tengo por ahí pendiente subir Fallen Angel, Peace Death, en fin, unos cuantos, y también quiero empezar otras series que vienen ahora a nuevo contenido, ¿sabes? Tengo muchas cosas que subir, tío, pero estoy subiendo SteamWorld Quest en la medida de lo posible y poquito más, ¿vale? Eh, le damos acá en el rescate, nuestros intrépidos amigos se pusieron manos a la obra para liberar a los héroes del gremio, por cierto, estuve leyendo los comentarios del episodio anterior, me dijisteis que sí, que es un voz complicado, pero que lo jugué un poco mal, ¿no? Que tenía que haber comprado resistencia al veneno, resistencia a todo eso, que tenía que haberme puesto algunas cartas que había conseguido, lo de quitarte de bufos, lo de quitarme el relámpago que no es efectivo contra voces, vale. Debería aplicar más consejillos de las cosas que me decís, pero bueno, como si un orgulloso. ¿Cuántas horas tiene este...? Perdón, ¿cuántos capítulos tiene este juego? Por cierto, me he vuelto a pasar al anterior, simplemente para grindear un poquito la experiencia, he subido un nivel. Porque creo que, o sea, me costó demasiado el boss, ¿no? Como para el nivel en el que estaba, quizá estaba un poquito underlevel, no lo sé. Grindeé un poquito de experiencia, subí un nivel otra vez, fuera de cámara y ya está. ¡Ey, hemos encontrado la llave, Ser Oric! Estupendo, de tanto estar sentado se me están aflojando las articulaciones. Es lo que me pasa a mí, por eso me pongo de pie con el escritorio este. Insisto que esto es una mala idea, todavía no sabemos nada de este tipo. Copérnica, yo lo sé todo sobre este tipo, el manual lo detalla todo al respecto. Sí, bueno, por mucho que disfrutase rememorando la era de los héroes, os importaría... Oh, sí, claro, lo siento, veamos esto. ¿Será un nuevo personaje? Ah, mucho mejor. Oh, tengo una pregunta. ¿Cómo era Gilgamesh? Seguro que era muy listo y valiente. Escuchad, amigos, os estoy muy agradecido y demás por haberme liberado. Pero que me piro, ¿no? Pero no puedo quedarme aquí parado todo el día, tengo asuntos urgentes que atender hasta otra. Vaya, buen agradecimiento, ¿no? Yo sigo creyendo que es un tío muy sospechoso. Venga, dale un respiro, quién sabe cuánto tiempo habrá estado en esa jaula. Esa es otra, ni siquiera sabemos por qué estaba ahí encerrado. Y qué más da, tenemos la llave. Terminamos con esto una vez y volvemos todos a casa. Tienes razón. Bien, pues la cueva está pasando el arco y en dirección al norte. Esperemos que esta llave funcione. Aquí no puedo seguir por este camino. Este camino llevaba a otro lado, por aquí también. Pero como estamos como en un mapa nuevo, entre comillas. Dinerito. Ah, por cierto, me dijisteis que para acelerar los combates sí que se puede hacer pulsando el shift, ¿vale? Como si corriera. No hay nada por aquí. ¿Secreto o nada? ¿Y este agujero? Tampoco. Parece que Tampoco está conectado a un mecanismo de resortes. Lo que significa que seguramente hay una palanca que la haga funcionar en algún sitio. Nuestros héroes estaban convencidos de que superarían a la firme valla del hierro. La firme valla de hierro que encontraron en su camino. La puerta de todas las penas estaba aún cerrada. La comerciante que es aquí. ¿Cómo ha bajado la carreta hasta la mina? ¿Cómo demonios? Justo, mira, justo lo que he preguntado yo. Bueno, hizo falta una escalera y un par de tacones. De todas formas, no fue fácil. Crear cartas. A ver qué tienes. Interceptar. Esta era bastante buena, ¿no? Probabilidad que se asuste por uno de daño. Ejecutar doble filo. Uh, inflige daño físico a un rival. Ha costado una parte la salud de Armely. ¿Cuánto es salud? A por la victoria. Elimina todos los efectos favorables de un rival. Cerebro helado. Pies fríos. Resulta resistencia al hielo de otros rivales. ¿Y tú qué tienes? La del veneno o la de provocar reparador. Esta es nueva. Otro efecto favorable aleatorio a todos los aliados y un efecto dañino aleatorio a todos los rivales. Esta no es mala, ¿eh? Currante prodigio. Cuerpo de acero. Cotorga galeo. Inmunidad física. ¡Wow! La voy a comprar. Y reparador me parece bastante buena también, ¿eh? Voy a dar doble filo, ¿eh? Ah, por la victoria. Es buena carta, ¿no? Uno de daño a todos los aliados. No es tanto, pero está bien. Espérate. ¿Y qué eran las demás cartas? Vale, aplicar veneno a un rival. Provocar un rival y aumentar resistencia física. Hostia, pues, provocar con lo de inmunidad física. Es un buen combo, ¿no? Eso es un buen combo, porque lo obligo a pegarle a él y no le quita nada. Me la va a llevar. Y esto era aumentar por descuración de un aliado. Vale. Disipar no es malo. Me lo he hecho a llegar a un punto en el que nos haga falta. Armas. Accesorios. ¿Las armas las debo vender, gente? Es que me da campo de fuerza. Materiales no voy a vender. Objetos de recuperación. Un guento. Dosis. Vale. ¿Qué tienes? Kit, un guento. Vale. Debería comprar un kit reparador. Restaurador de estos. Trozo de meteoro. Potencia Ignea Plus. Un pedazo de cuerpo celeste. Ah, mejora el daño del fuego, de lo eléctrico, de lo gélido, de lo arcano. Salud, inmunidades. Esto está bien para Copérnica. El daño de fuego de Copérnica con el torbellino de fuego. A ver. Vale. ¿Qué podemos hacer aquí? Aspirante héroe. Podría quitar a aspirante héroe y poner a por la victoria. Es mucho mejor, ¿no? O sea, a aspirante héroe le da más fuerza a Hermili cuanto menos vida tiene. Pero el otro se lo da a todos. Voy a poner doble filo, aunque no sé cuánto daño me hago. Espera. Voy a ponerlo solo. ¿Qué más teníamos? Provo con hería. Ella no tiene nada nuevo. Voy a quitar la ventisca. Voy a poner otro tornado de fuego. Aunque lo lea a llamas, no está mal, ¿eh? Aunque es muy cara. Prefiero el tornado. Y tú. Vale. ¿Qué hacemos contigo? Cuerpo de acero, inmunidad física. Esto está bastante bien, ¿no? Quitamos un puño. Y poníamos lo de provocar. Podríamos poner lo de provocar. ¿Dónde está lo de provocar? Esto, ¿no? Que era reparar. Ah, efectos aleatorios. Es verdad. Mira, voy a quitar una regeneración. Y voy a poner un reparador. Y creo que voy a quitar la demolición. Y voy a poner provocar. Vale, así. Vale. Voy a quitar un electrolisario y voy a poner un lático. Y así mejora también un poco el fuego, ¿no? Aprovecho el fuego. Vale, equipo. Ella. Brazal de plata. Hostia, me baja muchísimo la vida. Me baja muchísimo la vida, ¿eh? Vale, no da igual. 700 de vida. Si veo que la vida es un problema, le vuelvo a poner el S, ¿vale? ¿Qué hay aquí? Nada. ¿En serio? Esto es así como sospechoso, pero no... Es sospechoso, pero no pasa nada ahí, ¿eh? Bueno, cuántas cajitas, loco. No hay combates en esta cueva. Qué raro, ¿no? Ah, vale. Ya sé yo, no hay combates, en serio. Vale, vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Mira, perfecto. Tenemos concentración. Latiguillo. Aceleramos. Eso es otra cosa, tío. El poder acelerar es otra cosa, ¿eh? Buah, lo que mete ella, ¿no? Entonces puedo hacer cuerpo de acero. Provocarle. Así todo el daño que haga él, se lo hará él, ¿no? Y como tiene inmunidad física... Dios, el tornado es lo que quita, chaval. Atentos, ¿eh? Con el daño del tornado. Mira. Y porque tiene resistencia. Paraliza. Vale, cuírate con la bravuconería. Gana daño. Esto es otra cosa, tío. Pudiendo acelerar el combate, esto ya es otra cosa. Qué maravilla. Me han dado un montón de experiencia, ¿no? Va, sí le he dado. ¡Qué falso! Vale, y si combate. Va a ser barrera de maná, latigazo... Tormenta de fuego. Aspirante, bravuconería... La laceración es así que no me gusta, ¿eh? La laceración no me mola nada, macho. Vale, este va a reventar. Podríamos hacer una cosa. Yes. Esto aquí. Voy a hacerlo así. Vale, a ver si le puedo hacer fuego. Pero que creo que no le voy a matar, ¿eh? Si le stuneo, me salvo de la explosión. Si no, F. Ah, mira, gano. Bien, perfecto. Por la reducción de daño de fuego. Por la reducción de daño de fuego, ¿eh? Nos hemos salvado por eso. Ojo, 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 ojo. ¿Y ese cofrecito? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estos pergaminos llevan al emblema de la biblioteca de la escuela de alquimia. Esos estúpidos del vacío al fin se han puesto manos a la obra leyendo alguna chorrada? Mejoras y conjuros de nivel 4, guía avanzada de modificaciones fascinantes. Quizá no sea ninguna chorrada. Las páginas están marcadas con una R, lo que significa que son de la zona restringida de la biblioteca. No pueden sacarse de la escuela. ¿Crees que alguien las ha sacado escondidas allí? O sea, como sea que hayan llegado aquí y han infligido claramente las normas de la escuela. Bueno, pero recogelas, ¿no? Que igual te enseñan hechizos poderosos, hija. ¡Fabila! ¡Eso es! Apuesto que eso es lo que ha abierto la puerta. ¿Quién? Creo que tenemos bastante cerca de esa puerta si saltamos por aquí. No, yo no quiero saltar. Vale, me da un montón de oro. ¿Puedo saltar? ¿Puedo bajar? Por supuesto, voy a bajar primero. ¡Ira! Inflige tanta fuerza, daño físico a un rival. Infligirá 425 si la salud de hermila está por debajo. Y un 600 si está por debajo del 25. Hostia, a ver eso, gente. La ira. Igual es mejor que el destructor valiente. Cuesta un poco más. Me llevo uno. Es que el destructor valiente hace más, ¿eh? Hace más. Y para que la otra haga más, tengo que estar por debajo del 50%. Vale, provocar te vas fuera. Puño te vas fuera. No me ha venido nada, tío. Mmm. Mmm. Vaya turno de caca, ¿eh? ¡Ah! ¡Inmune! Vale, pues ahora tenemos... Electro no sé cuánto. Esto por aquí. ¡Ah! Vale, maravilloso. Pero pegarle a Galeo, hombre, que es inmune. Aunque la inmunidad parece que dura un turno nada más. Eh. A ver, vamos a probar esto. El doble filo. A ver cuánto daño hace. Bueno, cuánto daño me hago a mí mismo. A ver. Treinta y dos. Me hago bastante daño a mí mismo, ¿eh? Es bastante daño. Eh... Barrera de maná. Ah. 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 Vale. Pues... Aprovecha, amigo mío. Y... Cúrala. Regeneración. Y reparador también. A ver qué hace esto. Nos ha dado magia y a él le ha puesto veneno. Venga, así me voy curando un poquito. Se va a morir, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero que me ataque, así que... No sé, aprientazo, aprientazo. 80 de vida, 75 de vida, 16 de magia. Tío, me han dado un montón de experiencia, ¿eh? 400 y... Ay. No le he dado a atacar. Vale. Buen level 1, ¿no? Venga, un stun. Un stun en área. Bueno, a uno solo. Bueno, espérate, a ver si se stunea. Que puede que no. No. No se ha stuneado, ¿no? Pues podemos hacer cuerpo de acero. Puñetazo. A ver qué me da. Defensa, regeneración. Le bajo al ataque, le bajo a la defensa. Bueno. Vamos a quitarnos esto y esto. Vale, a ver qué hacemos. O hacer esto... Otra bravuconería no vale la pena, ¿no? Vamos a hacer concentración, tormenta de fuego. Y hacer aquí una bravuconería. Las babosas estas son duras, ¿eh? Y pegan bastante. Vale, paralizado. Y aquí podremos hacer aspirante a héroe. Bravuconería para curarte un poquito más. No me gusta el combo de estas. La laceración no me gusta, gente. ¿Queréis dejar de pegarle a ella? Pobrecita. Ya basta. La están machacando, tío. Vale. Necesito curarme. ¡Ey! ¡Qué bueno! Vale, pues puñetazo. Esto. Buah, 98, ¿eh? De curación. Pega la galeo. Ahí está. Gracias. A veces el juego se porta bien contigo. Y aquí podemos hacer un latigazo, un esto y un esto. No creo que le mate. O igual sí. Sí, le mato. A ver, la idea no era matarle para curarme un turno más con la regeneración, pero bueno. Dios, me da un montón de experiencia, pero un montón, ¿eh? Coño. Un gigantón y un enano. Como el boss de antes, ¿no? Vale, a ver. A ver, buconería, te vas fuera. Tú te vas fuera. No puedo tirar dos torretes de fuego. Ah, pero puedo tirar esto y puedo tirar esto. Vale. ¿Estuneamos al otro? Ah, casi. Podemos curarnos, ¿eh? Cúrala a ella. No es el mejor turno del mundo. Siete de vida, tío. Vale, pues provocar, inmunidad. Vale, ahora este va a atacar a Galel. Como tiene inmunidad, me lo paso por el forrete. Ah, mira, paralizado. Pues ya está. La inmunidad dura un turno. Es una pena que dura tan poco, ¿eh? Mira. Dos torrentes de fuego, papá. Dios. Le he quitado un montón ahí, ¿eh? Vale, y ahora... Ahora te lo marcas tú, bebé. Vas a hacerle... Vas a tirar un aspirante a héroe. Golpe heroico. No, doble filo. Aunque te hagas daño. Perfecto. Estoy fuerte, ¿eh? Uy, estoy a punto de otro nivel. Tan rápido. Servomotor trueno. What? ¿Qué es un servomotor trueno? Armas. No. Accesorio. Servomotor trueno. Fuerza más 20. Magia más 20. Vale, pues sabéis... ¿A quién va eso, no? ¿A Copérnica? No, se lo voy a dar a él, yo creo. A ella. Se lo doy a ella. Le quitamos la suerte. Fuerza y magia. A ver, magia no usas. A ver, Copérnica yo creo que lo voy a aprovechar más. Se lo voy a dar a Copérnica. Y luego, el que tiene Copérnica, que es 10 y 10... Que es este... Se lo pongo al otro. A la otra. Vale, creo que es mucho mejor así. Copérnica va a aprovechar más la magia, que es lo que más me importa. La magia es mucho mejor. La uso más que los ataques de ella. Ah, mira, la trampilla. La trampilla tiene que ser algo. El equipo de rescate continúa implacable a través de la oscura, fría y húmeda mazmorra. ¿Otra vez? No puede ser. ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo te has apañado para acabar metido en otra jaula? ¿Es alguna especie de fetiche? Me creería si os dijera que es un tipo de meditación. Claro que tú digas. Bueno, considerando que me habéis ayudado dos veces y que habéis demostrado ser competentes, creo que me uniré a vuestra cruzada si me lo permitís. ¿Si te lo permitimos? Esto es genial. Tenemos un héroe de verdad en nuestro equipo. Veamos qué es capaz de hacer y si es capaz de estar fuera de una jaula durante más de una hora. Ahora no hay quien nos pare. Es un nuevo compañero. Logra es bloqueado. Un tipo de meditación. Oric, un héroe retirado y acomodado en la periferia de las leyendas. Una vez más, vuelve a verse envuelto en aventuras, prestando su diestra espada a aquellos que han demostrado ser dignos. Su raciocinio se esconde tras una selección de máscaras decoradas. Cambiar equipo. Tienes un nuevo aliado. No obstante, solo tres héroes pueden pelear en una batalla al mismo tiempo. Puedes elegir qué héroes deberían luchar con la opción cambiar equipo en el menú de pausa. Los héroes inactivos también recibirán una parte de los puntos de experiencia conseguidos durante la batalla. A ver. Es level 15 como yo, ¿no? ¿Y qué cartas tiene? Cortelaído. Vale, 64. Ok. 22 por 2. Ciclón cortante. Daño eléctrico. 64 de arcano por 3. ¿Y hace? Influye daño a un rival, pero también a Oryx. Ah, vale. Cambia a la máscara Hania. Cura a todos los aliados. Cambia a la máscara Fukurokami. La fortuna favorece a los robots. Cambia a la máscara Sky, la cual cura a Oryx un 4% de su salud máxima cada vez que recibe daño. ¿Y esta máscara qué hace? La cual otorga a Oryx un 30% de probabilidad de que sus ataques sean golpes críticos. Se ve guay, ¿eh? Pero no sé. Igual ni lo uso. Aunque tiene buena pinta el personaje, ¿eh? Ya os lo digo. Tiene muy buena pinta. Hay dos cables distintos que hacen que el mecanismo funcione. Así que al menos debe haber dos palancas para abrirla. Ojo, mecánico. Genera dos adicionales. ¿Dos qué? Ah, dos PVs. Oh. Ojo. Pues podemos quitar un puño de vapor. Y poner un mecánico. No, no vale la pena. Yo creo que el mecánico es por si ponemos, por ejemplo, demolición. Que cuesta muchísimo. O esta. ¿Dónde era? O el megapuñetazo. ¿Probamos a este personaje? Equipo activo. Ah, vale. Vamos a quitar el galeo y probamos a Oric. A ver qué tal. Vale, tenemos un montón de caminos, ¿vale? A ver aquí primero. Miembros del ejército. Tutorial. Máscaras de Oric. Algunas de las cartas de Oric hacen que cambie de máscara. Cada máscara le confirma una bonificación que dura hasta que Oric vuelva a cambiar de máscara. Incluso cuando la máscara cambia, el efecto previo dura hasta que acabe el turno. Así que puedes combinar bonificaciones cambiando de máscara con frecuencia. Vale, pues probamos esto. El corte laico. Hay que destruir la bomba, ¿eh? Antes de que nos revienta a todos. Lluvia de espadas. 29 por 4. Hola. A ver cómo es. Qué guapo. No está nada mal. Debilitar. Vale, le baja el daño. Le baja bastante el daño, ¿eh? A ver, necesito. Joder. Quería tirar... Bueno, tendré que hacer esto. Lanzazo, lanzazo. Eh... X. Haría variable. Golpea dos veces más por cada PV gastado. Guau, eso es bastante bueno, ¿eh? No está nada mal. No está nada, nada, nada mal. Creo que el golpe órico no le va a matar. Tiene muchísima defensa. Así que va a ser el golpe órico aquí. Y esto lo va a hacer aquí. Me duele gastar ahí el destructor. Pero bueno. Nos quitamos la bomba ya de encima. Enfurecer. Ah, enfurecer. Te obliga a jugar lo que... Ah, amigo. Uh, qué putada, en verdad, ¿eh? Vale, pues... Demonio rabioso. Ah, pero quitas mucho más, ¿eh? Qué guapo. Uh, este personaje... Eh, 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 eh. El personaje me gusta mucho. Creo que lo voy a sustituir por Armilly. Igual lo sustituyo por Armilly, ¿eh? Este tiene contraataque, así que voy a atacar a este. Ah, que todavía sigue enfurecido. Bueno, pues nada, tío. Haz lo que te dé la gana. Joder, con la defensa, hijo. ¿Ya vas? Vale, ya está. Podríamos hacer tres tornados de fuego, ¿eh? ¿Cómo que va? Concentración y electrolizar es jugármela mucho, ¿no? Bien. Level up. 12 de magia, 14 de ataque. ¿Por qué le da ataque a Copérnica? 16 de magia en Oryx. Pues fíjate, voy a sustituir... Ha sido de nivel también, Galeo. Voy a quitar a Armilly. Me voy a llevar a Oryx. Me gusta mucho más Oryx que Armilly, fíjate lo que te digo. De hecho, los objetos de ella... Brazal de poder... Brazal de poder se los voy a poner a él. Me gusta. Me gusta mucho este personaje, ¿eh? Toma. Esto era... Curarte, ¿no? O sea, puedes hacer esto... Se lo consume todo, en verdad. Puñetazo. ¡Ah, qué mala mano, tío! ¡Qué mala mano! Bueno, pues espérate. Haz esto, haz esto. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bande el escudo, perfecto! ¡Bien, mira, perfecto! Pues... Creo que lo voy a hacer aquí, de hecho. 24 por 8. ¿Vale más la pena? ¿Que el arcano? Igual sí. ¡Madre de Dios! Este personaje es Dios, ¿eh? La verdad, tampoco es Dios, pero está muy, muy bien. A ver, quita esto... ¿Azul? 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 ¡Bien! Vale, perfecto. ¡Dios! Copérnica, qué fuerte eres. Pero hay que abrir un tesoro o algo, ¿no? Ahí va. ¿Eh? Más documentos. Cómo ganarse la confianza de un dragón mediante la alquimia. Doma, entrena, caldea, el ambiente. Esto es más trascendente que esos pergaminos que encontramos antes. Solo los profesores de la escuela podrían tener acceso a un material de alto nivel. De tan alto nivel, ¿eh? Déjame adivinar. ¿La doble R significa realmente restringido? ¿Crees que hay algo que huela mal entre los profesores de facultad? ¿Un lujo con piel de cordero? No sé qué pensar. ¿Esto es tan inesperado? Imaginar qué conocimiento la escuela se está usando para el beneficio de un árbitro malvado. Será mejor que nos demos prisa a encontrar a los héroes del gremio. Detective Ercano. Genera un adicional del principio del turno durante tres turnos. ¡Uh! ¡Let's go! A ver, un momento. Copérnica. Pues Copérnica, hija. Yo creo que va siendo hora de quitarnos la barrera de maná. ¿Nos quitamos la barrera de maná? Es que el escudo me gusta, ¿verdad? Para protegerla a ella. Electrolizar es bastante daño. Es bastante bueno electrolizar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que esto me gustaría, ¿eh? Añadirlo. Uno adicional cada turno, tío. Podemos hacer los combos mucho más rápido. Me quito el látigo. Me voy a quitar el látigo. Sí. Escucha, por aquí tiene parte de que es hacia el final, ¿no? Hay que explorar todo bien, entonces. Que por ahí tiene parte de que es el final. Vale, efectivamente. Kit restaurador. Gracias. Esto es una carta, ¿no? Sí. Gracias divina. Inflige físico a un rival. Si le inflige un golpe crítico, podrás jugar una carta adicional en el siguiente turno. ¡Uh! Esa carta es Dios, ¿no? Voy a quitarme un corte laico. Y voy a poner esto. Gracias divina. Si le haces crítico. Entonces esa carta combina con la máscara del crítico. Que creo que era esta. El demonio rabioso. Claro, no. Siempre será crítico. Pero si le haces crítico, juegas cuatro cartas en el siguiente turno, ¿eh? Me parece una pasada. Vale, podemos meter puñetazo, puñetazo y una cura aquí. Vale, ¿qué tenemos por aquí? No tengo nada bueno, ¿eh? No me ha venido ningún combo interesante. Vale, aquí podemos hacer esto, es... No. Ah, no ha sido crítico. Guau, tío. Me parece tan bueno el personaje. Me parece tan bueno, tío. Al menos es mucho más que... Mucho mejor que Hermelie. Por ahora es mejor que Hermelie. Ah, vale, tiene menos experiencia que Galeo, ¿no? Subió de nivel, pero tiene menos experiencia. Es grande este mapa. La máscara del crítico. La máscara del crítico. Ah, y se combina con... Con Galeo. Bueno, vamos a enfurecer. Tajo furioso. Me lo combina con Galeo. Vale, pues es un turno un poco de mierda. Así que lo que vas a hacer es puñetazo aquí. Regeneración. Un poco fea la máscara esa, ¿no? Mira, puede ser crítico. Ven. Tajo furioso. ¿Por qué no pude...? Ah, vale. Ero inhabilitado. Pues nada, concentración. ¿Ya? Vale. Demonio rabioso. Está muerto, creo. Uno de vida, ¿te lo puedes creer? ¿Uno de vida? Así mismo. Uno de vida, tío. Venga, hombre. Qué falso. Vale, me estoy hinchando, ¿eh? Toma. Pabila, ¿a dónde ibas? Ibas muy rápido, tú. Ibas muy rápido a donde no te han llamado. Esto fuera. Esto fuera. Perfecto. Mira, tenemos esto. Tenemos escudo de maná. Tenemos un torbellino. Logro desbloqueado. Talón de Aquiles. A ver qué es ese logro, gente. Golpea a los enemigos aprovechando sus debilidades 100 veces. Ojo. Espérate. Esto por aquí. Le han bajado el daño. Hostia, me han bajado el daño un montón, ¿eh? No le ha caído ninguno a él. Vale, pues puñetazo, puñetazo, un puñetazo. No, no, espérate, me falta un puñetazo aquí. Espérate. Puñetazo. Ah, pero tiene mucha defensa. Vale, tú pégale ahí hasta que mueras. Bien, vale, bien. Pum, pum. Chorrito. A curarnos. Galeo me parece súper esencial en el equipo. En serio, ¿eh? Galeo me parece súper esencial. 24 por 8. Este ataque es dios, ¿eh? Es dios ese ataque. Entonces tenemos... ¿Quién? Qué bueno. 14 de magia en Copérnica, 18 años en Galeo, 85 de vida en Horrid. Vale. Maravilloso. Oja. Aquí hay una. Vale, aquí tenemos una palanca. Por aquí no hay nada. ¿Por dónde es? Hay que subir de nuevo, ¿no? Es como corre el sorrete. Ah, por aquí no habíamos ido aún, ¿no? Ni un cofre. ¿Qué? ¿Qué si es reparador? Ah, vale. Efecto favorable a todos. Pues esto es muy bueno, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué nos da? Defensa, defensa, defensa. ¿Y ellos? Defensa baja, defensa baja. Magia baja. Bastante bueno. Será que se acorde. O sea, el efecto negativo y positivo que nos ponen. ¿Es acorde al combate? A los enemigos y tal. Puede ser, ¿no? Vale, provocarse afuera. Regeneración. Déjala. Guau, qué mal turno, tío. Ah, el enfurecer. Ese me putea bastante. Me fastidia bastante el enfurecer. Pues tendremos que hacer... Esto por aquí. Y... No sé, por aquí. Guau. Qué pesadito con el enfurecer, de verdad. 146 en el jalofrío, ¿eh? Contraataque. ¡Eh, crítico! Jugamos una carta más, ¿no? ¿Siguiente turno? Puedo jugar cinco cartas. A ver, esto fuera. ¡Ada, let's go! Está muerto. ¡Coma! ¡Uah, Copérnica! ¡Madre de Dios! Me da muy poquita experiencia. Eso que subía ya mucho de nivel. Cinturón negro. ¡Uh, eso qué es! Vamos a ver, por ejemplo. Cinturón negro. Otra una pequeña probabilidad de contraatacar con 100% de fuerza del daño físico recibido. ¡Coño! Voy a quitar esto. Cinturón negro. A ver. Potencia ignia. Insignia de scout. Vale. Se lo ponemos ahí ya. Contraatacar con un 100%, ¿eh? Entonces, ¿por dónde es? Por arriba, ¿no? Por donde dijimos que no era porque... ¿Por qué no? ¿Qué había aquí? Ah, vale. Es por aquí, ¿no? La última palanca, supongo. La palanquita que nos falta. ¡Como tonto! Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. ¡Gos! ¡Copérnica! ¡Copérnica, querida! ¿Qué ha sido eso? Vale. Provócalo. Esto. Y meter un puñetazo. Y así, si te contraataca... ¿Te va a contraatacar, o qué? Vaya tonto. Ah, inmuno. Vale. Podríamos... Podríamos hacer esto, esto y esto. Pero no vale mucho la pena, ¿no? Nope. Reparador. Vale. Podríamos hacer esto. 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 Madre mía, ¿eh? Ahora teniendo estas cartas que me dan bastantes CVs... Podrían... Ponerme cartas más caras. A ver, corte laico... Corte laico... ¿24 por 16? Madre de Dios. Dos de vida, tío. Nada, tenía que haber hecho el 16 aquí. Vale, pues ya está. Qué bueno es este personaje, por Dios. Pa, 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 pam, 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 pam. Qué poca experiencia. Nada más por aquí. Aquí está la otra. Volvamos a la puerta y servemos a los héroes. Vale, vámonos. Ahora me imagino que vendrá a vos, ¿no? Cada mapa tiene una duración más o menos como de una hora, ¿eh? Depende de cómo lo hagas. Y eso que ha ido rápido, acelerando las batallas. Si no, estaríamos ya por la hora y pico. Una hora, una hora y pico. Cada combate. Vale, aquí me puedo curar. Ábrete, sesamo. Ah, casi puedo leer mi carnet de miembro del gremio. ¿Son los héroes? Unas manitas. ¡Nos hemos encontrado! Tras buscar de cabo a rabo, nuestra valiente pandilla encontró a los héroes secuestrados. Abrumado por la situación, el maestro del gremio les dirigió la mirada y... En los ojitos. Pero un segundo, yo no veo al maestro del gremio Gains en ningún lado. ¡Nos han metido en celdas diferentes! ¡Eh! ¿Tú no eres esa campesina loca que intentó reinar la fiesta de navidad del club del gremio? Mis padres y yo estábamos repartiendo frutas. Solo quería saludar al maestro del gremio y preguntarle si había recibido mi última solicitud. Ahora que tenemos algunos héroes oficiales de nuestro lado, no habrá problema para salvar el resto. No sé cómo llamas a tu pequeña panda, pero para emprender una misión de rescate oficial hay que rellenar el formulario 1337. ¡Cállate! Y esos documentos están en el club del gremio, al lado de la fuente de chocolate. Así que ya lo veis, tenemos que volver. Cierto, lo siento. ¿Ya? Ah, vale. Dije ya. Vale, pues adiós, ¿no? Seguro que se fueron corriendo, corriendo con valentía y todo eso, por supuesto. ¿Y ahora qué? El maestro del gremio Gaines y los demás siguen atrapados. Tenemos que continuar. Una conducta admirable. Ah, ya me lo pasé. 86% de los tesoros. ¿What? ¿Me he dejado alguna habitación secreta? Yo pensé que vendría algún boss. Capítulo 5, el rescate. Tras haber liberado algunos de los héroes del gremio, nuestra cuadrilla se adentró aún más en las profundidades de la cueva para encontrar al maestro del gremio Gaines. Un canario en lámina de carbón. Vale, pues este lo dejamos ya para el siguiente. Me ha gustado mucho el personaje, ¿eh? Yo pensaba que si era algún tipo de NPC que, yo qué sé, o te mejoraba el equipo, o te mejoraba las cartas. ¿No será posible mejorar las cartas? ¿Como en Slade Spire? ¿Hacerlas plus? Estaría bien, ¿no? Digo yo. Pero bueno, capitulazo. Capitulazo, la verdad. Creo que seguiré con él hasta que Armelis... ¿Armelis? ¿Se llamaba? No me acuerdo. Pues, no sé. Tenga mejores cartas o algo, pero este tío tiene mejores atacas que ella. Nada, chicos, que me deis consejitos, que me viene muy bien. Gracias por estar ahí un día más. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Chaito. 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 Chaito.